Muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es Mi Mundo en Dos Ruedas Yo soy Luciano y hoy vamos a seguir hablando sobre algunos temas que quedaron pendientes del último vídeo como por ejemplo seguir hablando de mis viajes y otras cosas así que en un ratito ya arrancamos con más cosas Bueno, y entre seguir contándoles sobre mis viajes y otras cosas me han dejado algunos mensajes, algunas cosas que yo he tomado nota de mi agendita y un anotador de viaje y bueno, un amigo que está como S.G.Moto me dice ¿Cómo haces para ir solo a todos lados y disfrutar? Y bueno, qué sé yo, se va dando eso está creo que en la personalidad y en la forma de ser de cada uno que ir a un lado y pasarla bien se lo genera a uno mismo después Dante Bravo o como sea me dice que pongo un mapa con marcador de los viajes que hago acá en mi habitación tengo un plano más o menos no muy grande ni chico que con Liquid Paper lo fui marcando de los viajes que hice igualmente también en mi blog acá abajo tienen la dirección que es www.mismundoendosruedas.com.ar hay en destinos o rutas recorridas o rutas o algo así dice el link hay un buen mapa con todas las rutas que hice en estos poco más de 6 años que llevo recorriendo el país siempre que puedo y por último Eduardo Fernández Acosta me dice espero más historias de viajes y bueno, para continuar con la idea de las historias de viaje a principio del 2012 les había contado que había hecho mi primer viaje largo de vacaciones con Edu y con Joey que nos fuimos a recorrer parte de Cuyo ese mismo año para noviembre yo en el trabajo ya tenía 3 semanas de vacaciones así que me tomé la semana que me quedaba para el mes de noviembre y con un feriado que había por ahí dando vueltas de un lunes le pegamos 10 días de viaje y nos fuimos para el lado del norte arrancamos desde acá, desde Tigre y en el mismo día pasamos a Santa Fe, rodeamos Rosario seguimos para el norte, pasamos por San Francisco en Córdoba y llegamos a un pueblito muy cerca de la laguna de Mar Chiquita que se llama Balnearia Balnearia está pegado a unos kilómetros de Miramar pegadito ahí a la laguna de Mar Chiquita ahí hicimos noche y al otro día le pegamos derecho por una ruta hasta la 9 y ahí derechito hasta Santiago del Estero Capital antes de entrar a la provincia de Santiago del Estero en el norte de Córdoba sobre la ruta 9 paramos a almorzar, a refrescarnos un poco y sí, tuvimos la genial idea está bien, fue a mitad, mitad de noviembre más o menos pero tuvimos la genial idea de atravesar Santiago del Estero por la ruta 9 después del mediodía lo hicimos toda la tarde sí señoras y señores cruzamos Santiago del Estero en noviembre a las 2, 3 de la tarde después de hacer esa locura se los aconsejo no lo hagan, no crucen Santiago del Estero entre noviembre y marzo después del mediodía no lo hagan se los recomiendo no lo hagan por más que busquen otra ruta vayan por, no sé por Tucumán, por La Rioja por Catamarca, por Santa Fe entre ríos pero no hagan esa locura de cruzar Santiago del Estero después del mediodía si lo van a hacer háganlo bien temprano de la mañana o no lo hagan porque no hay un árbol es todo desértico y te cagas de calor así llegamos al primer pueblito y lo único que hicimos fue buscar un lugar donde nos vendan agua mineral fría y cada uno se agarra una botella y nos bañamos en agua mineral bueno ahí estuvimos en Santiago del Estero hicimos noche también al otro día pasamos por Termas de Río Hondo pasamos a ver el circuito de Termas de Río Hondo que todavía lo estaban terminando ese año 2012 o 2013 no corrió el MotoGP en 2014 empezó a correr el MotoGP ahí en Termas porque no lo terminaban en el circuito de ahí le hicimos derecho hasta Tafí del Valle estuvimos algunos días en Tafí del Valle cruzamos a la 40 fuimos a la ruina de los Indios Quilmes pasamos por Cafayate donde tomamos un cafecito fue mi primer paso o sea un paso y sigue por Cafayate volvimos a Tafí del Valle estuvimos unos días ahí en Tafí la pasamos súper bien y después empezamos la vuelta bajamos de Tafí hicimos cuesta de Totoral cuesta de Portesuelo si no conocen cuesta de Portesuelo vayan a Catamarca y conozcan cuesta de Portesuelo hay que subir y bajar subir y bajar no se van a arrepentir yo le hice dos veces y la única macana que las dos veces que le hice había mal tiempo o sea yo viznaba estaba nublado y desde los miradores que hay uno puede ver la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se los recomiendo si tienen si pueden hacerlo y con buen tiempo vayan y háganlo bajamos para el otro lado hacia un pueblito que se llama Recreo donde hicimos noche desde ahí desde Recreo viajamos hasta Villa María atravesamos prácticamente toda Córdoba Villa María hicimos noche en Villa María y volvimos al otro día a descansar a nuestras casas ese fue mi primer viaje al norte quedaron historias quedaron historias que en algún momento ya se las voy a contar pero bueno señoras y señores hasta acá llegamos con este video espero que les haya interesado de lo que estuvimos hablando de lo que estuvimos charlando esto es mi mundo en dos ruedas yo soy Luciano si quieren dejar algún comentario alguna pregunta alguna duda lo que sea lo pueden hacer acá abajo en la casilla de comentarios si nos estamos viendo próximamente en algún nuevo video acá en este canal gracias a todos y les cuento por si no lo vieron en la fanpage de facebook que también está el link acá abajo superamos ya los mil suscriptores les agradezco a todos y si quieren compartir el video con amigos si quieren contarle a algún amigo motero que anda por ahí dando vueltas que si se quiere suscribir que ir al canal que lo puede hacer yo no le voy a cobrar nada así que bueno señoras y señores nos estamos viendo próximamente en un nuevo video y bueno quédense por ahí enganchados nos vemos chau chau Gracias.